¿Qué es la reflexión entre los dos? 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 Para entonces, primera cosa que hace Trotsky desde el Comisariado de Asuntos Exteriores en el invierno del XVII es ir a los archivos, publicar todos los tratados secretos de la Rusia imperial con Gran Bretaña, Inglaterra e Italia y por lo tanto provocar el máximo de escándalo que puede. Y eso va con una ofensiva de paz que pronuncia Lenin en noviembre del mismo XVII, entre noviembre y diciembre, diciendo que hace falta la paz, que hay que haber una paz sin ganadores ni vencedores. Y a eso responde en su discurso por el Estado de la Nación el presidente norteamericano Woodrow Wilson en enero de 1918. Con lo cual, además, impone Wilson sus objetivos a la coalición de Lloyd George y a la coalición de Clemenceau. Es decir, no negocia, es una potencia asociada, no un país aliado y por lo tanto impone, acaba haciendo una jugada de imponer una agenda alternativa a sus socios. Los comunistas van a partir, como planteaba Vega esta mañana, van a partir de 1919 la creación de unos modelos de internacionalización política nuevas. Una de las expresiones más claras será la prensa que se genera a partir de la creación de la Internacional Comunista en 1919 y de iniciativas como las que planteaba Paco Vega esta mañana, de argumentos en relación a una presentación siempre internacional, siempre hecha internacionalmente. Tengo hasta la misma, o tenemos, mejor dicho, la misma imagen que tenía Paco esta mañana. Entonces, lo que pasa es que esto, en el mundo de habla hispana, tiene una dinámica más concreta que tiene que ver con la Revolución Mexicana y con la posibilidad de otras revoluciones. Gracias. Hola. Bien, yo, como bien Enrique ha dicho, voy a hablar un poco más del aspecto latinoamericano porque es el que conozco más. Y realmente creo que vale la pena empezar especificando que obviamente hay unas dinámicas más peculiares en el continente latinoamericano respecto a esas naciones oprimidas. Para empezar, pues son dos aspectos bastante obvios, pero no está de más remarcarlos. Por un lado, pues está el antiimperialismo que se extiende por todo el continente. Lógicamente tenemos un montón de casos en las primeras décadas del siglo XX de incursión de Estados Unidos usando la llamada Big Stick Policy en Panamá, en Cuba, en la República Dominicana, en Nicaragua, etc. Entonces, pues ese aspecto unirá al continente en contra del país del norte, en lo que Sandino llamaba la gran familia indospana. Bien, ese es un aspecto muy obvio. Y luego, por el otro lado, otro aspecto peculiar, circunscrito a Latinoamérica, será el discurso indigenista, que en cierto modo tiene sus orígenes en la Revolución Mexicana del X, en la cual, pues, bueno, lógicamente es la lucha en contra del porfiriato y que se convertirá de alguna manera en, bueno, como en un ejemplo, como en un miraje en el que se reflejarán todos los países latinoamericanos. México será el centro del movimiento en Latinoamérica antiimperialista de las naciones oprimidas, ¿no? Vamos a ver cómo diferentes personajes todos acaban exiliándose en México y que las grandes reuniones tienen lugar en México. Aquí tenemos una cita del peruano político Haya de la Torre, del cual hablaremos más adelante, que nos ejemplifica muy bien estas ideas de cómo México y la Revolución sirven de ejemplo para los demás países. Entonces, como hablaba Vega esta mañana, pues hay que hablar de ecologías, ¿no? No todas son las fechas y los procesos concretos, sino el contexto en el cual estos movimientos van ocurriendo, básicamente, a lo largo de los años 20. Por supuesto, tenemos el caso de Augusto César Sandino, en Nicaragua, que imagino que todos conocéis bastante bien, y su lucha de guerrilla en contra, pues, de las tropas norteamericanas, que, pues, dura seis años. Y empieza en el 27, justamente, cuando Mao también empieza la lucha guerrillera en contra de Chiang Kai-shek, que mencionábamos antes. Y viene como superación, además, de la tradición liberal nicaragüense. Y, además, con una simbología que, para situarlo, si se quiere, en contexto actual, nos lleva a partido pirata. Es el vencer o morir. Exactamente. Entonces, por supuesto, Sandino tiene esa imagen del coloso del norte, que es un enemigo para nuestra raza. Entonces, vemos aquí cómo la unión hispanoamericana, pues, se está desarrollando, ¿no? Y hablando, justamente, de la bandera, Sandino, pues, contaba cómo el rojo representa la libertad. Bueno, está blanco y negro, pero todos nos conocemos los colores. El negro es el luto. Y la calavera, en palabras de Sandino, representaba que no cejaremos hasta morir, ¿no? Aquí tenemos la fotografía de los marines estadounidenses en el año 32. Luego veremos la contra, que la van a ver a continuación. Bien, el escritor, a la vez, Ramón de Belaostegui Goitia, tiene esa obra, que no sé si conoce... Sí, claro que sí. Escrita en el año 34 y que, por supuesto, es una obra estupenda para tratar de la ideología de todo el movimiento sandinista. Aquí tenemos la foto de los dos juntos. Y es que el autor, pues, vivió en México en los años 20, luego estuvo en Nicaragua como corresponsal de prensa y, por tanto, estableció, yo diría que hasta una amistad con Sandino, como se reflejan esas dos citas que hemos tomado del libro, en las cuales, pues, obviamente, alaba al personaje como esa unión de Hispanoamérica y como la lucha, otra vez, antiimperialista, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que los Estados Unidos se van el 33 y que Somoza se muere justamente el 34, matado por... Sandino. Sandino, ¿qué dijiste? Ah, Somoza, no. Sí, Sandino. Asesinado. Asesinado por las tropas de Somoza, sí, perdón. Bien, otro movimiento que está teniendo lugar en esa misma época, bueno, un poquito antes, es justamente el tenentismo en Brasil, protagonizado por Luis Carlos Prestes. Y este movimiento, pues, también guerrillero, es una lucha que se inicia a partir del 22 en contra de la antigua república y de todo lo que representa, ¿no? Entonces, es un movimiento más bien de modernización, de reestructuración, etcétera, revitalización del Brasil, ¿no? Es un movimiento comunista, no tiene una ideología tan marcada, no obstante, lógicamente, todos estos movimientos afectarán a los acontecimientos que ocurrieran o los procesos que ocurrieran después, ¿no? Y Prestes, concretamente, se convertirá en líder y protagonista del Partido Comunista Brasileño. Exactamente. Entonces, de hecho, Prestes se convierte en más protagonista a partir del 24, cuando lidera esa famosa columna Prestes, que duró alrededor de dos años y medio, y aquí pueden ver en el mapa cómo se desarrolló a lo largo de este tiempo, que juntó unos 1.500 guerrilleros y que, bien, creo que son como 25.000 kilómetros que ocuparon a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Entonces, este movimiento pone las bases, sienta las bases de otros procesos que ocurrirán después. Y aquí tenemos la contra de la fotografía que veíamos antes de la bandera sandinista, estas fotos del año 29, y como podéis leer, pues es la bandera capturada por Sandino, la bandera norteamericana. En esa, la fotografía no coincide con el encuentro de la liga antiimperialista que se funda el 24 de mayo del 24, en México, por supuesto, no obstante, pues son los mismos representantes que se encuentran en esa liga. La liga, por supuesto, tiene un peso fundamental y está formada, configurada por personalidades de mucho peso, que seguro que conocen. Entre ellas, pues se encuentra la que Enrique ha llamado la cara histórica de la liga, porque Baliño, digamos que es un personaje muy interesante, porque junta o sirve de transición entre dos generaciones. Baliño estuvo, fue colaborador o fue, trabajó al lado de José Martí, fundaron el Partido Republicano Cubano en el año 92, si no me equivoco, 1892. El padre de Baliño luchó en contra de los españoles durante las guerras de independencia cubanas. Entonces, Baliño, por supuesto, era antianexionista. Cuando el proyecto de anexión de Cuba a los Estados Unidos estaba, digamos, en boga, pues antes de ser antiimperialista era antianexionista. Y luego, en los años 20, se hace colaborador del cubano Julio Antonio Mella, que pues era la cara del comunismo cubano por excelencia a lo largo de los años 20. Entonces, bien, esta sería la cara más histórica, pero luego hay tantas otras que seguro que conocen bien Mella, que lo acabo de mencionar, que es este joven mártir, que será asesinado el año 29 y, por tanto, se convertirá en una figura muy admirada en todo el continente. La fotógrafa italiana Tina Modotti, activista, el famoso poeta cubano Rubén Martínez Villena, que se convertirá también en una figura muy importante en contra de la lucha de Gerardo Machado, en contra de la lucha machadista, el presidente cubano de la época, sobre todo a partir de los años 30. Será como a quien todos los estudiantes universitarios admirarán a principios de los años 30, en contra de Machado. Marinelo, poeta cubano, político e intelectual José Carlos Mariategui, que Mariategui también desarrollará un cierto discurso indigenista, que es interesante ir retomando esa idea, pues argumentará que, bueno, la idea es de que antes de la llegada de los colonos europeos, pues las sociedades incas vivían en una situación de bienestar económico y social que luego queda totalmente corrompido por los europeos, que establecen un estado semifeudal, etc. Y luego, por supuesto, el pintor muralista mexicano Diego Rivera. Todos estos se reúnen en México junto a Víctor Raúl Aya de la Torre, que se convierte en una cara importantísima de todo este proceso y que había sido gran partícipe del movimiento estudiantil en Perú a principios de la década de los 20, hasta el punto que, pues, este señor, Augusto Leguía, como conocen el presidente, digamos, el dictador, podríamos decir, peruano que gobernó en dos ocasiones en Perú a lo largo de toda la década de los 20, pues lo destierra, ¿no? Por todas las actividades ante su gobierno. Y aquí tenemos una cita de la declaración después del destierro de Aya de la Torre, que, por supuesto, es absolutamente negativa hacia Leguía, lo tilda de Tirano y, pues, lo tilda de Puppet, de marioneta de los grandes poderes yanquis, ¿no? Imperialistas. En esa reunión tiene nacimiento la Alianza Popular, el APRA, Antepopular Revolucionario Americana, y aquí tenemos la famosa fotografía de Aya de la Torre con la bandera entregándola en ese día de fundación. ¿Qué significa esa bandera? Pues, Aya lo describe bien aquí, perdón que haya tantas citas, pero creo que es, como las podéis leer vosotras, tampoco son tan molestas, donde describe el rojo como esa, digamos, la pasión, ¿no? Lo palpitante, lo que lleva a la lucha y que, por supuesto, el oro remarca las fronteras de ese territorio, de esa nación indoamericana, que es el concepto que me interesa remarcar en ese aspecto. Bien, esto es parte del discurso que Aya hace. Aya va a viajar a Moscú el mismo año 24, durante cuatro meses, entonces conocerá bien la dinámica rusa o soviética y hasta va a asistir o asistirá en el V Congreso del Partido Comunista, ¿no? Entonces, digamos que conoce bien esa dinámica, intentará ser, de alguna manera, captado por el Partido Comunista, pero nunca lo logrará, ¿no? Aya siempre tendrá, digamos, reticencias que luego veremos. Estas son dos de sus obras del 27 y del 36, respectivamente, en las cuales desarrolla su ideología y sus ideas. Y, claro, el antiimperialismo y el APRA es una base fundamental del programa del APRA que se irá desarrollando a lo largo de este tiempo. Aquí tenéis los cinco puntos primordiales del APRA, básicamente, antiimperialistas por la justicia social. Antimperialistas primero pusieron yanquis, porque, como dije, la política del Big Stick, pero luego lo quitaron para hacerlo más internacionalista, ¿no? Que fuera apelable a más por la línea política, por la nacionalización progresiva, para que no sonara tan radical, por el Canal de Panamá, y, por supuesto, la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo, ¿no? Digo, remarco otra vez ese aspecto más internacionalista del APRA, ¿no? Bien, el concepto de Indoamérica que Haya escoge no es accidental. Él rehúye del concepto Hispanoamérica, porque para él, pues, le recuerda demasiado el periodo colonial. También rehúye del concepto Latinoamérica, porque le recuerda demasiado a las repúblicas posteriores. Y, pues, escoge Indoamérica porque, otra vez con el tema indigenista, ¿no?, que le recuerda a lo autóctono, lo original, lo que, la base, ¿no? Y en este sentido, pues, escribe en el año 30, dice, La nueva revolución de nuestra América será la revolución de base y de sentido indio, de conciencia o de subconciencia indígena expresada en una renovación económica y social. Y ahí retoma otra vez la revolución mexicana del 10 y, bien. Entonces, para él, Latinoamérica es una entidad en sí misma que no puede beber del pensamiento político europeo. Y ahí es cuando va a romper con la URSS. Bien, esto es igual porque, como hice mi tesis sobre Gerardo Machado de Cuba, que lo tenemos aquí sonriendo muy contento, pues, tengo inclinaciones a mencionarlo. Pero, claro, hay que tener en cuenta que, aparte de esas ideas de unión del continente, pues, otro tipo de panamericanismo se está desarrollando justamente en el mismo momento que tenemos la sexta conferencia panamericana celebrada en La Habana en el año 28, ¿no? Y el guest of honor, digamos, es ni más ni menos que Calvin Coolidge, al cual, pues, da la conferencia inaugural y, digamos, apela para una unión del continente, incluido Estados Unidos, etc. Por supuesto, Julio Antonio Mella no lo ve en ninguna manera así. Además, teniendo en cuenta que el movimiento sandinista está totalmente en boga y es un tema que se decide obviar en la reunión para no generar, digamos, más polémica, ¿no? Y entonces, pues, Gerardo Machado es tildado de imperialista, de apoyador de la enmienda Platt y de títere, de Coolidge y de los intereses yanquis. Y entonces, aquí tenemos a Julio Antonio Mella, otra vez, como el líder de toda esa revuelta antimachadista, que, otra vez, parece un tema nacional, pero, en realidad, es de unión de todo el continente, ¿no? Él va a estar en huelga de hambre durante varias semanas y va a asistir en diferentes eventos, lidera la, edita la revista Juventud y, por tanto, va a tener que exiliarse de Cuba porque su vida corre riesgo, por supuesto, acaba en México, donde será asesinado. Bueno, y aquí tenemos a Machado, otra vez, como Mella lo llamaba el musolini tropical, ¿no? Ese típico epíteto épico, Rubén Martínez Villena lo llamaba el asno con garras. Entonces, bien, Machado era muy poco querido por la izquierda radical cubana y aquí una pequeña cita de un discurso de Machado que habla del comunismo como esa agresión implacable, aliena, extranjera, que me pareció divertido porque pensar en Cuba como un sitio donde el comunismo es alieno, pues ahora mismo nos resulta un poco gracioso. Con una cosa que, además, Mayuna desarrolla en su tesis muy extensamente, que es la diferencia entre las dos presidencias de Machado. La primera presidencia a lo largo de los años 20 tiene una cierta tendencia civilista y con un discurso que, rascándose, podría a lo mejor encontrar una conexión costista, es decir, resonancias de un pensador que en los años 80-90 era todavía tan cubano como español, que era Joaquín Costa. Escuela y dispensa es el slogan machadista para cambiar luego en su segunda presidencia con una postura cada vez más dura, más represiva y con una reacción cada vez más violenta, armada, terrorista, de respuesta desde sectores diversos estudiantiles contra Machado. Yo puedo seguir. Puedo seguir. Entonces, lo que planteábamos era el grado en el cual... Uy, Garibaldia. El grado en el cual Masiá y el movimiento de Estado catalán están en una tradición política y organizativa, en esencia insurreccionalista, decimonónica, que no es un partido muy articulado. Curiosamente, la tradición catalana, que tiene una muy potente tradición politológica a partir de Isidra Molas, se centra exclusivamente en los partidos electorales y no ha analizado para nada el carácter de los partidos paramilitares o insurreccionales, cuando la tradición catalana abunda en ellos, a lo largo del XIX y hasta el XX. Y lo que argumentaríamos es que el modelo garibaldiano es un modelo que existe en el marco nacionalista catalán, que puede que, como argumentaba David Martín Fiola hace un rato, pues es más ruido que nueces, pero que tiene ciertas características y que además, de una manera que no se ha trabajado, e incluso la persona que más detalladamente ha trabajado el tema del garibaldinismo, que es parte de mí, pues Giovanni Catini, no ha explorado la fuerte sintonía que hay entre el movimiento Italia Libera, el 22, 23, 24, y luego el movimiento en el exilio, la liga garibaldiana que se monta entre los emigrantes económicos, que actúa o aparenta actuar de forma antimusulineana, que tiene un fuerte paralelo con el discurso de Estado catalán y con la dinámica, voy atrás un momento, con la dinámica de, por ejemplo, los bonos que comentábamos. Esta mañana Garibaldi tiene unos bonos, el movimiento Garibaldi no tiene unos bonos muy parecidos, se está intentando generar dinero sin tremendo éxito entre la inmigración italiana. Mas ya va a Moscú, no encuentra el respaldo político ni económico con el cual cuenta, básicamente se ha casado, ha hecho un gran braguetazo, se ha casado con una, no la pubilla, pero sí la hermana de un gran terrateniente en Cataluña, donde no suelen haber grandes terratenientes, y con eso pues va financiando no solamente su movimiento, sino hasta la CNT a lo largo del año 25. Pero, finalmente se lanza a la rebelión, la Cataluña rebelde, es la edición del proceso que se le hace en París, aquí se le ve cruzando miradas de odio, hay otros dibujos que no, que hacen juego con estos, cruzando miradas de odio con Garibaldi en el proceso, y expulsado a Bruselas, va y hace una gran turné por América Latina, de una manera harto ambigua, que culmina con la redacción de un salen catalanismos, esto se podría haber enviado, hay una subconstitución para la República Catalana, y aquí está con el que será uno de los autores de esta constitución, que es con Angla y Fontanillas, que de hecho es un funcionario del Parlamento machadista. Por lo tanto, el juego es un juego, como siempre, complicado, y de ese fenómeno sale la idea de un nuevo modelo de partido insurreccional, que ya no será el Garibaldiano, sino que será el Partido Separatista Revolucionario de Cataluña, que es literalmente copiar y hacer el partido de Martí en los años 90 y llevar eso a la práctica, es decir, cumplir, por decirlo de algún modo, con lo que representaba Balinho, simplemente por la evocación del partido, y lo que esto tendrá de efecto en la militancia esparcida por Francia, los que están más clandestinos, por Bruselas, los que se van a las Américas, y por el directorio interior en Cataluña, hay una tendencia a desobedecer la propuesta del partido separatista, porque implica que los centros de Santiago de Cuba, de La Habana, de Montevideo y de Buenos Aires, mandarían en el partido cuando se considera que ello, en Europa o en el interior, es donde se tiene que decidir. Y eso lleva a una dinámica que aquí ha representado, pues, con el retrato que hace de un jovencísimo Miravilles, su amigo Salvador Dalí, y la caricatura que le hace el Benegra con su libro en la mano ha traicionado Macià, que cuando abandona el bloque obrero y campesino, es militante de pro el año 29-30 del comunismo catalán, y el Benegra dice con suficiente mala baba, a nosotros nos parece que el señor Miravilles es más falso que Martín. No funciona el chiste en castellano. Hay un indicio de esta misma dinámica en otros sitios, la figura de Jaime Nevarez en Puerto Rico en relación al Bizucampos, en relación al independentismo puertorriqueño, que, hay que decirlo, ha tenido voluntarios, la propuesta al Bizucampos quiere hacer voluntarios puertorriqueños para que luchen en la Primera Guerra Mundial y así gane prestigio Puerto Rico para poder independizarse, portavoces de los africanoamericanos hablan de la posibilidad de una legión de color americana, Dubois propone una legión de color norteamericana por esta misma razón, es decir, el fenómeno de la idea de los voluntarios no es exclusivamente un fenómeno aisladamente catalán, sino que tiene una amplísima contextualización plenamente internacional. Voy en dirección contraria. y está aquí el que después se llamará Ho Chi Minh el Nuyenay Kuok que ya es un pleno funcionario de la internacional, esto es el congreso de la Comité del 24 y este es un hombre que ha ido a Francia en el momento de la guerra mundial como parte del personal de trabajo que se queda, que rompe con el Partido Socialista por el tema del imperialismo y antiimperialismo y que será comunista en función de eso, el creador del Vietnam comunista. Figuras complejas como Borodin aquí en medio que ha sido americano, que ha participado en la organización del PC USA, del PC mexicano y que, lo digo porque se mencionaba esta mañana en relación a otro y que aquí es el hombre de Moscú en la alianza entre el Huomindang y el Partido Comunista Chino. Y esto lleva al efecto de una presencia china en Europa. Aquí un militante destacado comunista le da a Talman, el secretario general del KPD, una bandera con un eslogan chino, naturalmente no tengo idea que dice, y Talman que tiene todavía un porrazo en la cabeza, le saluda porque está en plena fase de combate el año 27 de combate callejero con la extrema derecha. Esto significa que el partido alemán tendrá un papel muy activo, Berlín se convierte en la contracapital de todos los exilios revolucionarios en Europa, casi más que París. La central de la Alianza Internacional de la IT, la Internacional Libertaria, está en Berlín y por lo tanto es aquí donde se empieza a hablar de contra los ladrones imperialistas, que es lo que dice el eslogan, y la idea de crear una lucha de libertad colonial centrada en un organismo de propaganda anticolonial en Alemania que sirva para todo el mundo. Y por lo tanto tenemos aquí las caras de la primera reunión que se hace para fundar la liga contra el imperialismo que se hace justo el día en que, es decir, cierra justo el día antes de que llegue Masiá a Bruselas, expulsado de París. Y podemos ver figuras tan variadas como Neru, aquí mayor, José de Vasconcelos, mexicano, la viuda de Sonia Chen y la hermana de la mujer de Zhang Yishin, el comunista japonés Katayama, Mohamed Jatta, es decir, es un movimiento que tiene fuerte representación y que, como digo, llega justo a que hay la conexión desconexión, lo cual ayuda a entender por qué la militancia del Partido Separatista Revolucionario se siente más afín a lo que representa la liga que a la idea del partido que propone en Cuba Masiá. Y la figura central que es Willy Munzenberg que es durante muchos años el hombre fuerte de la proyección internacional del Cominter que desde Berlín llamaron Millonario Rojo que lleva todos los servicios de publicaciones desde Alemania y que hace una vasta proyección antiderechista, antiimperialista desde Berlín. Más fotos del encuentro, está allá de la torre que, también, curiosamente, por aquello de la coincidencia física en tiempo y espacio, unos días antes de la ida de su propia ida a Bruselas y antes de que vaya Masiá, funda la primera sección de la APRA en París. No la primera en París, sino la primera sección de la APRA, punto, que resulta que se constituye en París. Esto, visto desde el lado comunista, es, en realidad, un frente más. Aprovecho la bandera de combate del KPD, pero que es, pues, la internacional campesina, que tiene, pasa por diversos logotipos, la internacional sindical, en la cual se meterá André Unín, el Socorro Rojo Internacional a partir de 1924, la Liga de los Antiguos Militantes, es decir, un conjunto de organizaciones en los cuales, a escala internacional, el Comintern está intentando reproducir el viejo modelo del SPD, del socialismo alemán, de crear un marco organizativo, corporativo, en la cual toda la vida de la militancia puede existir dentro de organismos que están controlados desde el centro revolucionario en Moscú. Esto es tan fuerte y la resonancia que tiene con lo que está pasando en la China es también tan poderoso que los mayores recordarán cuando el PC todavía se llamaba en España, despectivamente, los chinos, hasta la llegada del maoísmo a partir de la extisión del 61, porque están pintando paredes en el año 28 con algo que a la mayoría de los españoles les suena hasta los revolucionarios. O de izquierdas les suena surrealista que es ¡Viva el soviet chino! Haya de la Torre empieza un proceso de distanciación de la internacional lo cual marca también la manera en la cual se formula la postura nacional revolucionaria en el contexto europeo. Si tú quieres recoger esto un poco o lo vamos haciendo entre los dos si quieres. Es decir, que sigue la dinámica a escala hispanoamericana pero sigue con una dinámica que va distinguiendo entre los que se quedan en la línea de la liga contra el imperialismo y los que cada vez más se definen como nacional revolucionarios que no quieren estar enemistados con los comunistas pero tampoco quieren convertirse en títeres o agentes del juego comunista. Entonces esto marca distancias antiguos aliados y casi amigos pues ahora empiezan a romper entre sí. La cita que encontró Mariona de Meilla contra Apra y contra Haya de la Torre. Lo voy con cierta prisa para para Haya de la Torre.